Un dato pequeño para Lars Bohm. Ahora nos indican aquí que ha abandonado Charles Begelyus. Pues mira, uno de los que había salido en todas, pero ¿esta cuenta o no, Pedro? Si haces tres etapas... Pues no, la verdad es que no. Ya lo hemos visto al inicio de esta transmisión por teledeporte, en unos momentos que iba rodando el pelotón muy estirado, le veíamos que le costaba trabajo coger la rueda del delante y se le veía que perdía contacto y que luego a lo mejor ese pequeño parón le volvía a permitir a formar parte, pero siempre se le veía rodando muy atrás, dando malas sensaciones, ¿no? Al final seguramente que estaría enfermo o algo porque si no, claro, el director tampoco le dejaría abandonar tan fácilmente al inicio de una carrera y cuando sobre todo en el día de mañana hay una jornada de descanso. Vaya día para los corredores. Decía en estos dos últimos años que hemos visto unas clásicas de primavera con un sol que les han hecho perder dureza porque esto evidentemente endurece las carreras. Hay gente... La capacidad de recuperación en la propia carrera con un día soleado es muy superior a un día de estos que si ya te quedas y dices, venga, ya me la voy a jugar aquí bajando. Y estamos viendo pues un final de etapa auténticamente de clásica, ¿eh? Con todos los ingredientes. Dos y medio la diferencia para los cuatro hombres que son cabeza de carrera subiendo esta cota de cuarta categoría. Recuerden que va a haber un primer paso por la línea de meta y luego un circuito de 19 kilómetros donde van a pasar por San Nicolás. Y hay un poquito de viento a favor ahora entrando por la izquierda. Habían sacado todos el plato grande ahí con plato pequeño subiendo esta cota los hombres de cabeza. La fuga que se ha hecho en el kilómetro 20 que ha llegado a tener 15 minutos de diferencia que ahora está ya en dos minutos y medio y porque el pelotón ha bajado un poco el ritmo porque de verdad que estaban rodando rapidísimo. Mayo Grady de nuevo que vuelve a tomar el mando del pelotón. Ya pasando también por Tehu y comenzando también esta cota. La verdad es que ahora tal y como va la carrera es difícil, ¿eh? Que aquí en el grupo pueda haber ataques porque, bueno, quedan nombres por delante y queda bastante, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor a algunos anima, ¿eh? No sé. Siempre es difícil, ¿no? Pero con Tempolis tampoco tiene nada que perder y a lo mejor dar más presencia también al equipo, ¿no? Aunque hay la sensación que es el típico día que como no te anime mucho el director y tengas un ramo de fuerza, si te dice, oye, hay que probar alguno a atacar y todos hacen oídos sordos. Muy bien, tiene una pausa en la ascensión, los cuatro de cabeza y ahí rematando ya esta cota de cuarta categoría. Yo creo que esta es que al final ahora van a llegar a un descansillo y luego tiene una rampa fuerte que creo que sí. Esa es la rampa dura, la final, los últimos 200, 300 metros es lo que más agarra. Vía coronas arriba. Yo creo que por aquí no sé, esta es más reciente, ¿eh? No, a mí me suena, o sea, de haberla pasado, o sea, el puerto... Lo que cambiaron en Lieja en los últimos años fue, se han ahorrado aquel paso por la zona de autovía y han alargado un puerto, una cota por una carretera bastante mala, que la verdad es que fue una buena decisión, ¿eh? Ahí está Balan también, uno de los corredores que ha fichado por el BMC y que va a correr la próxima temporada en el equipo, con Incapi también, que ha fichado, según hemos sabido, por el BMC. Ahí Dani Moreno y Freire, ¿eh? Muy... una buena posición de... Freire tiene una buena oportunidad, sabe que van a perder opciones algunos sprinters, ayer fue tercero en la etapa, es decir que yo creo que se le plantea una buena carrera, ¿eh?, al corredor cántabro. Están en la parte final ya. Viento que ha subido en intensidad y que ahora como van los corredores les entra por la izquierda un puntito frontal, tal como va ahora el pelotón, pero el viento que ha subido en intensidad ahora les entra por la izquierda. Ahí se nota menos en esa zona porque como pueden ver por la izquierda hay mucho árbol y ahí para. Sí, sí, por esa rampa final, como decía Pedro, da la sensación de que agarra bastante. Es que en la Lieja, que yo corría hace ya poquitos años, nada, dos o tres, esto venía antes de la Redout y de todo, ¿me entiendes? Pues luego ya cuando llegabas para allá luego te hacían un giro a izquierda y de aquí ya se iba a la Redout, que es uno de los puertos más duros que tiene... Fue en el 89 o 90 que estuviste a punto de ganar. 89. Tenía que haber ganado, tío. Siempre me pasan las cosas más raras. Y llegaste con Filippo. Hice cuarto, sí. Filippo, Kelly y Phil Anderson. Y Phil Anderson. Claro, llegamos al sprint aquí. Si hubiese sido donde es ahora, les mato, vamos. Y ahí el sprint, para hacer cuarto, hice quinto. Y eso que éramos cuatro solo. Abriéndose de nuevo un poquito los hombres en el pelotón, a punto de encontrarse también esa rampa final de la extensión a esta cota de cuarta categoría. Las imágenes fantásticas. Estamos disfrutando en estas cuatro etapas entre Holanda y Bélgica del inicio de la Vuelta 2009. Ahí se ha apretado mucho todo. La cota se ha bajado un poquito el ritmo. La gente que ha entrado bien. Ahí está cerrando el grupo José Antonio López Gil, que seguro que en cuanto lleguemos a España le vamos a ver en fuga. Y ahí están entrando también en el repecho en esta zona final, que es la más exigente de la subida. Martin Mascan, Cosmoren, Hout, Kastern Krohn, Fabián Cancelara. Fíjense, fíjense cómo agarra esto, eh. Una pancarta de ánimo para Lars Baum. Que lógicamente cargará también los puntos de la montaña para asegurarse el maillot. Toma en el relevo de su compañero Tom Leser. Sí, vaya rampita, eh, aquí al final. ¡Vamos! 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 Buen día la gente, a pesar de que hace un día horrible Saliendo también a la carretera Uy, mira ahí Ramírez de Abeja que quiere sorprender desde lejos Lo está intentando el corredor del conjunto Andalucía Laguten que ve que esto es demasiado duro para él Roels que de momento también abandona el intento Ahí le ha agarrado bien ya la rueda Vamos a ver, sí, sí, yo creo que ahí le queda un puntito a Baum Sí, se sienta ya Javier Ramírez de Abeja Y no puede, no puede con Lars Baum Que está siempre transmitiendo la sensación de que tiene un puntito más Que los otros tres componentes de la fuga Pero bien, con muchas ganas, con mucho punto de honor Ahí Javier Ramírez de Abeja que ha buscado otro tipo de sprint Para ver si podía sorprender al corredor del conjunto Rabobank Ahí está Egoi Martínez también en la parte derecha Kevin Deberg que lleva muchos kilómetros ahí delante Chente, Valverde, Joaquín Rodríguez, Andy Schleck Mati Breschel también en el centro Bueno, mira, Breschel también es un corredor rapidillo Que si pasara Podría ser también un corredor importante Comentábamos antes que el Tour de Francia acabó una etapa aquí Hace ya muchos años, en la época de Miguel Que ganó Bruinel, una etapa que estuvo rodeada de cierta polémica Y el tiro salió de aquí en el 2006 Pero realmente no hubo ninguna etapa en Lieja Estaba aquí todo el centro de operaciones Pero las etapas fueron en Seren, en Nanú Pero no hubo realmente un final de etapa aquí en esta ciudad De la parte francófona de Bélgica El helicóptero que vuelve a buscar el grupo Que está ya entrando también en los últimos metros Está Cot de Monteú Vamos a ver ahí con cuánto pasan Respecto a los fugados Pero como decía antes Pedro La situación de carrera la tienen ya perfectamente controlada De hecho yo creo que probablemente les hubieran podido cazar Pero han parado ahí un poquito para que no haya más ataques Hay alguno que empieza a sufrir Vamos a Giovanni Bernodot El hijo de Jean-René Bernodot El manager del equipo Los hombres de Xacobeo Creo que es David Herrero que aparece ahí por la parte derecha Ahí está el paso por la cota Con un minuto y 49 segundos de ventaja Tan solo ya para los cuatro Hacia San Nicolás Queda pues en cabeza de carrera tan solo Liewe Westra Hay gente que ataca Kirshen ¿no parece? Sí Kirshen que lo prueba Y un hombre de Lampre también reacciona Hay ataque de Kirshen Lampre también que está reaccionando efectivamente Pues Cúmnego Se tiene a lombo quizá Si tú vienes Cúmnego no sé Hombre como viene de Portugal tiene que tener un cúmplito Sí, pero Lo peor para él es que la vuelta se le va a hacer larga Iniciando la ascensión a San Nicolás No exactamente la cota por donde se sube en la Lieja Y ahí ha atacado Kim Kirshen como pueden ver Ha estirado muchísimo el grupo Cabeza de carrera ya Para el corredor del conjunto Columbia Que el año que viene va a correr en Katyusha Pues este ataque tan duro sí que va a partir el pelotón Porque hay mucha gente que lleva el gancho metido Este debe ser Gilder El que llega Vamos a ver quién se va incorporando Pero bueno, más o menos viene todo el pelotón Valverde también en las primeras posiciones del grupo Ahí poquito a poco van entrando todos Vamos a ver si podemos ver Que Gilder ahí está dando otro Segundo empujón a la cabeza Juan Carlos En la misma base de esta subida Ya se han descolgado unos cuantos corredores Bastante, aproximadamente una treintena De momento ninguno de los importantes Si acaso me ha sorprendido ver al chaval del equipo Fuji Serveto Beñatín Chausty Un corredor que sube bien Y que de momento se ha quedado cortado Igual que el que llevaba el mallot de líder de la montaña Pero por esa situación tan curiosa Tom Leeser Y también se ha quedado cortado el vencedor ayer Greg Henderson Vamos a ver, que ahora habrá otra carrera también Cuando vaya en la bajada Uy, ahí está Fugland, eh Ah, no, 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 no No es Fugland, no, es... No, 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 no No es Fugland, no Es O'Grady, es O'Grady, perdón O'Grady A ver si recuperamos imagen de la cabeza Para ver cómo están las cosas Ahí lo prueba ahora Xavi, ¿no? Parece Xavi Florencio Creo que sí El corredor del conjunto Cervelo Ha arrancado ahí Después de aguantar ese primer cambio de ritmo Y está abriendo un pequeño hueco El corredor en San Sebastián Hace ya tres temporadas Entonces en las filas del Wix Telecom Está aguantando mucha más gente De lo que pensábamos en el grupo Y eso va a que siempre al final Hay equipos que puedan manejar la carrera Todos y Forges Realmente no ha habido movimientos Si hubiese habido estos movimientos Que estamos viendo ahora en esa zona Lógicamente sí que se habría partido más el pelotón En cambio Haya valido, ¿no? El ritmo del pelotón en todo momento Han dejado a ese ritmo En toda esta zona de San Nicolás Que ya saben que Sobre todo en el tramo Onde pasan por Lieja Es conocida como la cota de los italianos Muchísima inmigración italiana Que vino a esta zona de Lieja A trabajar en la minería Hace ya muchos años Hay más movimientos ahora en el grupo Más gente que ataca Buscando a Xavi Florencio Ahí ya le echa el mano Ojo esas curvas La cosa está peligrosa en el día de hoy El problema ahí como siempre Si fuese más estrecho Pero al tener mucha anchura Y además escapatoria Pues bueno El peligro siempre está ahí Pero tienes sensación de poderlo librar En caso de que se produjese una caída Esta ya es otra cosa Esta ya es otra cosa, sí, efectivamente No, pues yo creo que aquí van a subir Aquí van a subir En carrera en Lieja Vienen en el sentido contrario Pero me da la sensación De que van a subir hasta arriba Es que el hecho de venir de Lieja Al final te despista No, y sobre todo lo que despista También es que la hagan o no La hagan puntuable, ¿no? Sí Eso es suficiente, ¿no? Para hacerlo Pero bueno Vamos a ver No sé yo, ¿eh? Porque toda esta bajada Sí, tampoco me suena La verdad es que esto Aquí como las casas son las mismas Se parece que se nos dice Bueno, ahí alguno pasará por encima Vaya fila que se está organizando ahora ¿Pero es que esto te empieza a hacer bajada? Sí, sí Yo creo que ahora ya Ya van de nuevo camino de Lieja O sea, la cota No No Yo he visto que en el sentido Yo creía, viendo el plano Que era al revés de como se subía siempre Pero yo creo que incluso están yendo Por otras calles Por otras carreteras De lo que suele ser habitual En la Lieja Y Cervelo, ¿no? Otra vez Parece que está insistiendo Buscando alguna oportunidad En el día de hoy Yo creo que es de nuevo Florencio Me parece a mí El querredor que está ahí Fíjate ahora también ya Colombia que entra en acción Cancelara, ¿eh? Efectivamente Fíjense El jersey oro Se está hablando ahí con Gilbert Con gente que se conoce muy bien De estas carreras Ahí de nuevo Por una parte izquierda Astana Que también salta Además ahí siempre hay gente Que se anima Y va llevando a todo el grupo Sí Es Florencio de nuevo El que lo había probado Yo creo que si quiere Deman ahora El que está ahí en la segunda posición Un hombre de Astana Y en la tercera Pero neutralizan Vamos a leer Lampre ahora Carlos Ya hay un corte, ¿eh? ¿Sí, Juan Carlos? Nada importante Un pinchazo de un corredor Que puede ser importante Daniel Martín El corredor del equipo Garmin Que ha pinchado justo ahora El mal momento ahora, ¿eh? El mal momento para pinchazos Creo que es Butz El corredor ucranio El que ha salido ahora Por parte del conjunto Lampre Aquí el problema Van a ser esas Las rotondas Pasos estrechos Lo que va a dar dificultad A la etapa Esa última dificultad Y Silber, ¿no? Parece que es el que viene por detrás No mueve la bicicleta Aquí es que el pelotón ahí va muy rápido Se está haciendo duro, ¿eh? Al final se está haciendo duro Está en ese punto de indefinición, ¿eh? Nadie se puede marchar Pero tampoco hay un equipo Que consiga controlar la carrera Es que es muy llano Tú hay luchas Y es difícil abrir hueco, ¿no? No hay ese repecho Que te podría reventar, ¿no? A los que van a por ti Entonces van a base de saltos, saltos Pero siempre la inercia Al ser un pelotón muy numeroso Ese volumen Siempre permite un relevo En corredores En esa cabeza del pelotón Y al final Marcan una velocidad crucero altísima Y al final Al escapado le echan mano Pero que la guerra de Manderol Que lo estaba probando En el grupo Tentando acercarse a este corredor Del conjunto Lampre No ha hecho un hueco ahí Que no está mal, ¿eh? Pasa ahora la pancarta De los 10 kilómetros Para la línea de meta Vamos a ver ahí el pelotón Que ahí ahora lo importante Es ver que de cada curva De cada curva salen todos Aquí todo el mundo Lo que quiere es ya Salir bien librado Sobre todo los hombres De la general Lo que pasa es que está Ya en esta distancia Quizás si realmente Alguien quiere llegar al sprint Tendría que tener algún corredor más Lo que pasa es que es esto duro Sí, está complicado Mira, los Bacansolet Tienen tres hombres Y yo creo que son Los que primero se van a poner Me parece Carlos ¿Sí? No, simplemente recordarle a la gente Que excepto Ciolek Implicado en la caída Todos los demás hombres rápidos De una pata larga siempre Al uno Bueno, cualquiera, ¿no? También le puede pasar a él, ¿eh? Que luego le pides a las piernas Y ya no dan Imanol Erbitti Y ahí al campo del estándar De Liege Cuando vienen Pasan por detrás, ¿eh? Cuando se hacía la antigua bajada Hacia Liege Después de la Cote Primón, ¿no? Creo que era esta La que se hacía En la zona de autovía Bueno, pues el grupo Que se está acercando ya A Gasparotto Sí, pero Gasparotto Está aguantando muy bien, ¿eh? No, no Ha hecho Un ataque duro, ¿eh? Con buenas piernas El corredor del Del Lampre Final del grupo Completamente Girando ya hacia la derecha Gasparotto Con poquita ventaja ya Respecto a Al pelotón Dentro de los cinco últimos kilómetros Quid step Son los hombres que ahora Parece que toman el mando Ah, ya renuncia Sí, con un hombre del Garmin detrás Quiero decir que Farrar Probablemente también Ha pasado bien Y se encuentra Cómodo ahora en el grupo A ver este paso Que, ah, bueno, no Menos mal Salen a una avenida muy ancha, ¿eh? Porque según Se estaba rodando Ahora va a ver Muisilet y Go Va a dar un buen arreón aquí A la mitad del pelotón La gente que quiera pelear la victoria Sabe que ya tiene que estar ahí Entre los 20, 30 Como mucho primeros puestos, ¿eh? Luego ya Es complicado progresar Mira, acá de Levan Hay una segunda fila Pero no acaba de De abandonar la La carrera Bueno, pues sí Quizás sí, ¿no? Quizás el día de Bonen, ¿eh? Está aquí en su casa En Bélgica Es flamenco De la otra parte Pero bueno Por su país Y seguro que le hará ilusión También ganar Esto ya prácticamente Es el terreno La misma carretera, ¿no? Ahora van a llegar A la altura Donde se habían acoplado A ese primer paso Que han hecho Por la línea de meta Y simplemente, bueno Un pequeño giro a la derecha Para dejar esta avenida Y afrontar La de la línea de meta Así que como ven Una avenida muy ancha El problema es saber Como El riesgo, ¿no? Que alguno quiera afrontar Sí, cuando pasan El último kilómetro A unos No, sí Unos menos de 500 metros O sea, quedarán Unos 300 metros Para ese giro a la derecha Y ahí ya ven La recta de meta Ahí están también De nuevo los Garmin Que la verdad Es que están trabajando duro Pinchazo Pinchazo David de la Fuente Hemos visto Que levantaba el brazo Lógicamente A lo mejor ahora Estás apurando Apurando A llegar a esa zona De los tres últimos kilómetros Donde se puede encontrar Con esa protección Pero no lo ha conseguido Pero no lo ha conseguido No lo ha conseguido Quizá notaba Que la bici Llegó muy, muy estable Y ha preferido parar Antes de que Pegarse un trompazo De hecho para él Tampoco es muy importante ¿No? En un corte que va a buscar Es alguna fuga Y ser protagonista De la carrera Ahí Liquid Gas Que intenta abrir No, estaba buscando Estaba buscando Corredores, ¿no? De su equipo Los que se quieran involucrar En ese sprint final Han recuperado de nuevo Ese tramo Junto al río Mosa Y ahora yo creo que sí Que les debe quedar poquito Ya, ¿eh? Para pasar la pancarta Si no la han pasado Ya de los últimos Tres kilómetros Ya la han pasado Ya la han pasado Ahí nos lo indican Están a punto de pasar O dejarán a la derecha El puente de Frañé Y ahora están a kilómetro Y medio para la... ¡Oh, caída, caída! Bueno, 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 bueno Ahí van a pasar cuatro, ¿eh? Bueno, 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 bueno Medio pelotón Ha caído medio Las caídas más numerosas Que hemos visto jamás Y tan cerquita de la línea de meta Habían pasado los tres kilómetros Sí, sí, sí Pero, bueno, vamos a ver Cómo se libra esto Porque ahí sí que seguro Que hay gente importante Vamos a ver lo que ha pasado ahí Salmon Gerran se reincorpora Que es Erlovski El croata de Fuji, yo creo Que la víctima Fíjate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete El noveno se ha caído, ¿eh? Cancelara, Cancelara está en el suelo sentado Vamos a ver, Juan Carlos Si puedes echarnos una mano Para identificar a alguno más No, es un hombre de vacanza de Leín Chris Horner Y qué golpe con la espalda Contra ese bordillo tan alto Egoi Martínez También implicado Chris Horner, como digo Y estoy intentando llegar Bonen también, implicado Sí, mira, ahí está Faustino El mecánico de Astana Que yo creo que también hay alguno Que se ha hecho daño Es Horner, ¿no? El que supongo que está caído Bueno, ya hay mucho daño Vamos a ver Porque la carga sigue Se supone que Tom Bonen irá ahí Porque van tirando los hombres del quid-step Tossato Yo creo que Bonen le ha pillado No, no, Bonen está aquí en la caída Bueno, porque tienen tres corredores Y mira, son tres Columbia Y tres Y tres quick-step Debe haber pasado Davis Ahí está Egoi, efectivamente Que parece también que es de los que se ha hecho daño Ahí se aparta este corredor Que ha estado trabajando Y bueno, vamos a ver Cómo acaba la etapa Bueno, qué caída Cuánta gente en el suelo Bueno, alguna vez Hay creadores que siguen en el suelo En zonas intermedias de la carrera Pues sí que se ha metido mucha gente Pero una caída tan grande Bueno, aquella del Tour ¿Te acuerdas? Aquel día que iba Flecha escapada Se retuerce de dolor Se retuerce de dolor Gustavo Domínguez Egoi Martínez Con mucho dolor Que se reincorpora a la bicicleta Y con la ayuda de tres compañeros Va a intentar acabar la etapa Sigue en el suelo Chris Horner Vamos a ver un segundo Juan Carlos Que están prácticamente ya en el sprint Y enseguida volvemos contigo Greipel que va bien colocado Y que parece que es el que lo tiene mejor Para conseguir la victoria Siever Marcel Siever Que es el que está Lanzando la llegada Yo creo que es Davis ¿No? No, no, no No es Davis No es Davis Yo creo que es Weyland probablemente Voter Weyland Bueno, vamos a ver Un hombre de quick este Pues que va a pelear Contra la gente de Columbia Ahí arranca ya André Greipel El corredor del equipo Colombia HTC No, Weyland sede Y gana fácil Greipel El corredor del conjunto Colombia André Greipel Que consigue otra segunda victoria Para el equipo Colombia HTC Ahí está llegando este grupo Bueno, pues en principio El mayor toro de Cancelar Si Cancelar acaba la etapa Se lo va a quedar Ahí viene el Ada Ñus Algunos que han pasado ahí Un poquito mejor la caída Y vamos a ver quién viene Ahora ya en este grupo Estos son los que nos han caído Porque han pasado por la izquierda Y probablemente ahí no haya gente Como han podido Ahí hay dos hombres del cast de par Ahí cerrando Ahí viene Lala Ñus Con Rosendo Que ha sido el que ha pasado Por delante Vamos a ver aquí Quien entra también En este grupo Mientras Samuel Sánchez En este grupo Que parece que no se ha ido al suelo Kirienca y Fran Pérez Efectivamente Yo es que claro Creo que hay otra gente Como Valverde Estos estaban ahí tan en cabeza Que bueno No sé Juan Carlos ¿Qué tal ves las cosas por ahí? Bueno, pues parece que ahora No podemos ya Ahí Arrieta que llega De los españoles A Mechurruca Levantándose El chubasquero Para que no haya problemas Con el dorsal Para que le puedan identificar Aunque ahora también llevan El transponder Ya saben Bueno, bueno Vaya caída tan espectacular Que hemos visto En el final de la etapa Yo pensaba, ¿no? Que algo así podía pasar Pero es que nunca crees Que puede afectar A tanta gente Lo que pasa es que todo el mundo Iba tan tenso Que es que se ha caído Tan delante Que no hay posibilidad Y sobre todo en una zona Que solo pueden pasar De uno Ha bloqueado realmente La caída Me aplaude la gente ahora A los corredores Que van entrando Porque la verdad Es que sin duda Se lo merecen Porque el día ha sido duro Llega Xavi Tondo también Y Fungslan Que entra ahora En este grupo Yo creo que ahí viene Valverde Fungslan Que entra ahora En este grupo ¡Oh! Mosquera Mosquera Y cuidado Con mala cara Sus compañeros Que le van echando una mano Pero Mosquera Que va con mala cara Y Gorantón Que también se ha ido al suelo Acaba de entrar ahora Bueno, bueno, bueno Cuánto Cuánto daño puede hacer esta etapa Ahí está Gerrans también Fíjate El hecho de que le vayan empujando Realmente Es que no puede pedalear Es preocupante Ha llegado Tanking Kevin Deber También cruzando ahora La línea de meta Y yo creo que ahí llegaba Valverde Ahora, ¿no? Ya han pasado Ahí había un grupito Que... ¿No? Ya han pasado Ahora está entrando Un grupo de corredores De los que vienen bastante Que es Deparn Sí, David López Sassi Joaquín Erbiti Joaquín Rodríguez Y Alejandro Valverde Efectivamente No, Alejandro Valverde Tampoco parece que se haya ido al suelo ¿Eh? Esta Mosquera Que esa sí que es la imagen ahora Un hombre que venía buscando El pódium de la Vuelta Ciclista España Y que no puede ni pedalear Bueno, intentaremos Y lógicamente En los servicios informativos Tendrán información De todo lo que está sucediendo En el día de hoy Simon Gerrans Que también Eh...